Coge tu vida, tus cosas, tu forma de ser Que de ti ya no tengo sed Vete con tus amigos Búscate a otra que cargue con tu inmadurez Que de ti yo ya me cansé Yo ya tengo lo mío Esta vez no caeré tus enredos En tus falsas palabras En tu estúpido juego No seré la que sufre silencio La que sigue aguantando Tu ridículo de ego Ahora llores tú Ahora llores tú Ahora llores tú Ahora llores tú Sé que yo no te merezco y que me equivoque Y avisas y no te escuché Sé que no he sido un santo Yo te prometo y te juro que no volveré A mentirte una y otra vez De causarte más daño Mírame No me gastes el tiempo No me des otra excusa Que ya nos conocemos Déjame No sé qué andas buscando No me sigas llamando Reclamando mis besos Ahora llores tú Ahora llores tú Ahora llores tú Ahora llores tú Yo no sé qué te pasa conmigo, no me amas y me desespero Te dedico a poemas, canciones, todo para decirte lo siento Te prometo un cambio de actitud, te demostraré mi gratitud Y es que yo sin ti no vio la luz, lo que necesito eres tú Ay amor, solo te pido otra oportunidad Tú me quitaste las vendas, quiero volver a empezar Sabes que sin ti no tengo nada Quiero volver a empezar Ayúdame Cupido Ahora yo eres tú Ahora yo eres tú